Hola a todos, si, volví, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal Si usted es nuevo por aquí y no se ha suscrito todavía, pues no se vaya sin darle botoncito a subscribe Y de activar las campanitas, las no, las campanitas, para que no se pierda absolutamente nada de lo que pasa en este canal He tenido unos cuantos días difíciles, pero vamos a irlos superando el pasito, así que venimos hoy con un videito nuevo Y voy a mostrarles algunas prenditas que Jess Style me envió ¿Quién no se pone feliz cuando le envían ropita, no? Con estas piezas que Jess Style me envió, voy a crearles unos looks inspirados así como de los noventosos, años 90 Algo así como bien retro Son el tipo de ropa que se estaba usando ahora en este tiempo Yo quiero mostrarles estas ideas de outfits que voy a crear en el día de hoy con estas piezas de Jess Style Todos los links, si les interesan algunas de esas piezas, se las voy a dejar aquí abajito en el cuadrito de información Además, les voy a dejar el cupón de descuento para que puedan obtener un porcientito adicional en sus compras Está por allí abajo y te los voy a dejar también por aquí Lo primero que les voy a mostrar es este conjunto, el cual yo me enamoré porque es muy de mi estilo Aunque este estilo se usó bastante en la década de los noventa, dos mil El conjuntito clásico de chaqueta y falda de cuadros de esta película que no me acuerdo cómo se llama Pero es muy icónico este look Cuando lo vi yo dije, tengo que elegirlo porque se parece tanto a mí No soy de muy colores, ustedes lo saben, los que me vienen siguiendo de colores muy llamativos Por lo que no les vas a aprender a ver la paleta de colores que escogí para estos looks El que les voy a mostrar es este conjunto, tal cual como está, más otra pieza adicional Es un look completo y ustedes van a ver qué lindo va a verse Es esta falda, una mini bastante cortita y me gusta porque en el fondo tiene su pantalón Y bien práctico, el conjunto lo escogí completo L Tenía algo de miedo porque pensé que pudiera quedarme un tanto pequeño Los size, estos asiáticos son un poco confusos Pero en mi caso L me quedó muy bien Soy de cadera sánchez, mucho muslo, cintura pequeña Ella me quedó perfecto de todas las partes para que ustedes tengan una idea La de él está súper buena, igual que la chaqueta Una chaqueta con corte clásico, tiene dos botones Tiene el forro por dentro, que es el mismo forro del pantalón que tiene la falda por dentro Tiene bolsillos, o sea, para las personas que les gustan los bolsillos Que son tan importantes como para mí también Están los bolsillos de mentiritas, de verdad Tiene un corte bien clásico y me gusta por eso Estas dos prendas las quise combinar con esta blusita así tipo halter top Es negra, viene siendo así Señores, me estás comiendo esta blusa, espérense Vamos a ver, vamos a organizarnos Ok, se amarra aquí, es bien crop top Pero lo que me gusta es que la falda no es tan bajita Y si no quieres mostrar mucha piel, pues la puedo usar un poco talle alto Y te va a quedar perfecto El tipo de tela es así como una tela como de suéter Un poco gruesa, que no es tan fina Pero no es caliente O sea, no vas a sentir ese calor Lo cual tú la puedes combinar con cualquier otra prenda O simplemente si no quieres usar la chaqueta Pues la falda y esta blusita Para darle un pop a este look Le voy a agregar esta calderita de estas que se están Están usando mucho ahora, pero también en los años 90-2000 Tuvieron mucho auge, que son unas calderitas como de hombros Bien chiquitas Y este es como en piel de cocodrilo Pero es, le puedo hablar que es una calidad impresionante Tiene bolsillos por aquí Tiene su zipper Y tiene también bolsillos por dentro Armaría el primer look de este video Para calzado yo me atrevería entonces a usar estos clásicos de los 90 Que son los Vans O estos chunky sneakers Estos los compré en Sheinning El próximo look lo voy a armar con esto Que es otra falda También de cuadros No son para nada similares No se confunda Aunque los cuadros son cuadros Pero esta es como de cuadros azules Azul marino, azul oscuro Y tiene franjas como amarillas Esta sí les puedo decir que la tuve que escoger en XL Piense siempre mucho, mucho, mucho en los reviews Porque en los reviews te dan como que declaraciones bien honestas de los size Y yo siempre me llevo de eso para evitar que no me quede pequeño Exclusivamente en estos size que son asiáticos Que por lo general corren pequeños Igual que la anterior Tiene el pantalón añadido abajo La dela es súper buena Es bien gruesita Es bien ligera Se arruga para nada Eso es un plus para mí Porque no me gusta planchar Y esto lo voy a combinar con lo siguiente Esta blusita Que es una blusa O sea, no tengo mucho que decir realmente Pero es así como tipo bustier No tiene varillas Esto, fíjense que no tiene varillas No quiero que se confundan Pero tiene como este detallito aquí Esta franjita negra Igual tiene como esto Que parece como si fuera encaje Y el lacito Y es crop top Si no quieres enseñar mucho a piel La falda te ayuda Porque es un poquito alta Por eso decidí macharla con esta blusita Este es mi segundo look Y venimos con el number three O el número tres El look número tres Un poquito más a mi estilo Porque soy muy amante de los jeans Y este es un jean Es mujer normal Pero la única diferencia De la parte de abajo Es acampanado Ustedes saben que se usaban mucho Mucho ese estilo de jeans En este tiempo Y tiene como la costura De abajo así como Rotita Y eso le da como un look Bien Hola, Kale Saludar Ay, ay, ay Di hola Ok, bebé Bueno, que mamá está grabando Pues ese sí Le da como un estilazo así Noventoso Y lo vi, me enamoré La calidad de la tela Está muy buena Buenísima Y el size Para que tengan una idea Yo lo escogí L Este quedó perfecto A este lo voy a combinar Con la épica Muy famosa De esos años En que nuevamente Se está usando La correita transparente Esta tiene forma De la hebilla Del corazón Mírenla aquí Los hoyitos así como Como tachuelas Metalizadas Algo así Que se llama, no sé Y a la vez También la voy a combinar Como accesorio Estos anteojos Que no los he sacado Bravo, Hailey Estos anteojos azules Ok Hello Voy a combinarlos Tengo dos opciones De blusa Para combinarlo Puedo hacer dos looks Diferentes con esto Porque, por ejemplo Tengo esta primera Que es esta blusita También es crop top Me encanta el detalle De los encajes Que tiene aquí Ven así Y el print de vaca Yo estoy obsesionada Con el print de vaca Miren mi celular Esta la puedo combinar Con el jeep Y tendría ya Esto es un look Número uno Y como look Número dos También tengo otra blusita Trop top Pero es una blusita blanca Totalmente simple Ven Que de igual manera Me pudiera combinar Con el jean Y para hacerlo Como diferente Agregarle como Un accesorio Bien chulito A una coleta Con esta coleta También Que es dos en uno Esta viene así Con el crunchy Pero si quieres Solamente Usar El crunchy Le quitas esto Y tendrías La coleta sola Pudieras usarla También igual sola O como una penda En la cabeza ¿Cuál fue Su estilo favorito? ¿Cuál fue el que más Le gustó? A mí Todos Porque estoy obsesionada Con cada uno de ellos Me encantan Las combinaciones De colores Que elegí Y algo muy importante Que De esas mismas piezas Uno puede intercambiar Y hacer looks Diferentes Porque puede usar Por ejemplo Esta con el jean De repente La quieres usar Con el set De la chaqueta Para darle un pop De color O la blanca Ponértela con la chaqueta O viceversa O sea que podemos Hacer Rejuego Con las cosas Que tenemos No es cuestión De tener mucho Sino de saber Combinarlos Es lo importante Así que Yo espero Que les haya gustado Este video Del día de hoy Chicos Y si les gustó No se olviden De regalarme Mi like De invitarles A suscribirse Si no lo han hecho Si esta es su primera vez Pues solamente Tienen que darle Suscribe Y activar la campanita Les menciono Todos los links De los productos Están acá En la caja de información Y el cupón De descuento Pasen también Por mi Instagram Por ahí Es mi cuenta Donde yo estoy Más activa Para que me puedan Conocer un poquito más Y de una vez Me dejan el follow Les quiero mucho Les mando Muchísimos besos Y nos vemos En un próximo video Bye bye Mua Chau 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 Chau